Hola, holita tigretones. Bueno, antes que nada tengo que hacer un saludo especial a César, que ha sido suscriptor número 50 y prometí en Twitter que a mi suscriptor número 50 le voy a mandar un saludo. Así que César, un saludo. César es este muchacho tan guapo que veis por aquí. Y empezamos con el vídeo de esta semana, que hoy vengo a hablaros de... Bueno, ya sabéis que últimamente los vampiros es como que se han cargado un poco el género, ¿no? Lo han explotado tanto el género de vampiros que ha perdido calidad, ¿no? Pero hoy os vengo a recomendar cosas de vampiros que sí que merecen la pena y como consumidora del género de vampiros os puedo decir que mi palabra es 100% fiable porque he consumido género de vampiros desde que soy adolescente, o sea, desde mis 14-15 años llevo viendo cosas de vampiros y sé un poco del tema. Así que las cosas que os voy a comentar y las cosas que os voy a recomendar estoy segura de que os va a gustar. Así que empezamos el vídeo. La primera cosa que os tengo que recomendar es Revista con el vampiro. De todo lo que pueda haber en el universo de vampiros, esto para mi gusto es lo mejor. No solo la primera película o no solo el primer libro en Revista con el vampiro como tal, sino toda la saga. O sea, el stat es uno de los mejores vampiros que se ha creado en la ficción. Me parece un vampiro cojonudo porque mantiene un poco toda la naturaleza del vampiro, ¿no? Todo ese terror que esperan los vampiros, todo ese... Me como a los humanos, me veo la sangre, etc. Y son terroríficos, pero no dejan de ser unos vampiros súper perfectos, súper bellos y súper atractivos. Entonces, me parece cojonudísima. Me gusta mucho la novela, pero a la gente que no le gusta leer, os recomiendo 100% la película. Puede que sea una de las pocas adaptaciones que se han hecho bien en la historia del teen. Está muy bien adaptada, supongo en parte porque Anne Reed se encargó de llevar ese guión y se nota muchísimo, muchísimo que ese guión está llevado por la autora de la novela. Hay cosas calcadas del libro, está muy bien cuidada la película, tanto los vestuarios como la caracterización de cada personaje, etc. Está muy, muy bien hecha. Ojalá, una segunda parte, porque por supuesto no cuento La Reina de los Condenados como segunda parte de Entrevista con el Vampiro, porque es que me parece un insulto a la saga, pero ojalá algún día haga una segunda parte con Tom Cruise como Lestat, con Brad Pitt, como Louis. No va a haber un mejor Lestat, ya, que Tom Cruise. Es totalmente imposible. Así que, por favor, clamo al cielo, por favor, suplico a los guionistas de Hollywood que rescaten esa maravilla, porque merece ser rescatada. La segunda cosa a la que os vengo a hablar es otra película y se llama Lo que hacemos en las sombras. Es una película independiente, no sé si finlandesa o noruega, sé que es una película sandinava. La película es una de las mejores cosas que yo he encontrado en internet por mí misma en años. Me acuerdo que vi el póster y dije yo esta maravilla la tengo que ver. La vi una oportunidad y la vi, me acuerdo que en noruego, con subtítulos en inglés o algo así, y me pareció una película cojonudísima. O sea, es una comedia, pero es una comedia de las que lloras de risa viéndola. Vlad, you were great. You put out the recycling, which was really cool. And the other day I dragged the man's body down the hallway and noticed that there was no dust. Like, I kind of swept the hallway. Vladislav is just like this older vampire who grew up in the medieval times and, you know, to be living this long and to see the things that he's seen and still, like, kind of have it together. I mean, hats off to him. Vladdy, help! Sorry! He's a really great guy. A bit of a pervert. He has things. We should get some slaves. Quite tyrannical. I was known for torturing a lot of people. Honest, Vladislav the poker. The main argument is a group of vampires. I think it's 5. I don't know if it's 5 or 4. They share a lot of people. They share a lot of people. They share a lot of people. They share that every vampire is of a different age. There's a vampire super archaic. There's a vampire more modern. There's a vampire intermedia, like, in the 18th century. Y todos ellos se tienen que llevar bien y compartir piso. Una película cojonuda de tener escenas de llorar de risa. O sea, es una de mis películas favoritas del género vampiros y del género comedia. Es que yo he llorado de risa viendo esa película y os la recomiendo 100% que la veáis. Por favor, dadme una oportunidad. De hecho, creo que ya está doblada al castellano. Y es una joya esa película. Os la recomiendo muchísimo. La tercera cosa de la que vengo a hablar es una serie que seguro que la conocéis. Es la serie más famosa de vampiros. Es True Blood, una serie de HBO que tiene 8 temporadas. Es cojonuda. O sea, yo me acuerdo de empezar a ver True Blood cuando yo tenía 17, 18 años. Y comerme los nircos, literalmente, porque es cojonuda esa saga. Sí que es verdad que, a medida que avanzan, se les va yendo un poco la olla, ¿no? Y ya van metiendo cosas que dicen, ¿por qué meten esto? Y engloba a todo el mundo fantástico. No solo vampiros. También hay hombres lobos, hadas, etamorfos... O sea, hay muchísima fauna ahí dentro. Es una serie graciosa a ratos. Es una serie con escenas muy sexuales. Porque es de HBO, ¿no? Y todo lo que hay en HBO es así. Y aunque dicen que es una serie un poco enfocada a las mujeres, discrepo mucho con eso. Es que no. O sea, no creo que la serie esté enfocada a las mujeres. O sea, es una serie con muchísima acción y con una trama realmente interesante. Ya sé que, si no has empezado nunca a verla y tal, así como que tenga ocho temporadas, es algo que dices, joder, que ansiedad, ¿no? Ver ocho temporadas. Pero de verdad que es una serie que se ve súper rápido. Y ahora que tenemos HBO en España, si eres usuario de HBO, te recomiendo muchísimo que la veas. Es una serie de muchísima calidad. Y lo siguiente también es una serie y se llama The Strain y también está en HBO. Es otra serie de vampiros, pero tocan a los vampiros de una manera mucho más terrorífica y mucho más diferente. Los vampiros de esta serie no son guapos, no son atractivos, son unos bicharracos con unas lenguas enormes que te atacan con esas lenguas. El foco se me está yendo a la mierda, así que lo voy a tener que apagar. Espero que no se vea muy mal esto. Es una serie así como un poco apocalíptica, un poco The Walking Dead. Trata de un virus que llega a la Tierra y convierte a los humanos en estos bichos. Hay un vampiro padre que le dicen en el máster, el amo. Es que yo hablaba en inglés, entonces creo que en español se llama el amo. Y son unos vampiros horribles, terroríficos, pero la trama me parece tan original, hay que destacar que es de Guillermo del Toro. Y la trama me parece súper, súper original. Eso de que sea un virus que va transformando a la gente y eso de que sean vampiros tan terroríficos y tan parecidos a Nosferatu, que fue el primer vampiro así más terrorífico del todo. La verdad es que es una serie que hay mucha gente que cataloga de cutre, pero a mí me gusta bastante y yo os la recomiendo. Por lo menos en la primera temporada, que es un poco cuando está empezando y que no sabes del todo qué es lo que está pasando ahí, es bastante interesante de ver y yo la verdad es que la recomiendo. Lo siguiente a lo que voy a hablar es otra peli que se llama Afflicted y la descubrí en el catálogo de terror de series live en su día, creo que fue. La película va de un chico al que lo muerde una vampira una noche. Él no sabe que es una vampira, él se piensa simplemente que es una tía loca que le haga un mordisco en plan sexual. Pero el chico a partir de aquí empieza a sufrir una transformación sin él saber lo que le está pasando. Y empieza a convertirse en vampiro. Esa es la trama principal. De pronto empieza a ser capaz de hacer muchísimas cosas, que si trapar por paredes, que si volar, que si saltar. Empiezan al mismo tiempo a pasarle cosas chungas como que no soporta la luz del sol, como que no se reflejan los espejos, en fin. Se pone un poco en el pellejo de pensar, ¿qué haría yo si me pasara esto? Y la verdad es que a mí me gustan mucho las películas que me hacen pensar qué pasaría si yo estuviera en esa situación. Me gusta mucho que me hagan meterme en el pellejo del protagonista cuando están pasando por algo chungo. Está muy bien hecha, me parece muy original el tema de cómo tratan a los vampiros en esa película, cómo tocan el universo de los mitos de los vampiros. Y os la recomiendo mucho, o sea, está muy bien hecha, tiene un guión muy guay, la verdad que es muy entretenida de ver y os la recomiendo. Otra serie que se llama Casi Humano, la versión americana. La versión americana es mucho mejor. Y una vez más se toca el tema de compañeros de piso, hay un vampiro, un fantasma, o sea, una chica fantasma y un chico hombre lobo. Y los tres tienen que compartir piso y un poco compartir esa movida, ¿no? De decir, no es que sea una movida porque yo ya de por sí tengo la movida de ser un hombre lobo, sino que encima tengo que vivir con un vampiro. Y la verdad es que es súper original, los protagonistas lo hacen súper bien y es una trama que atrapa, o sea, es muy difícil que no te enganches a esa serie en un momento que la empiezas a ver. El protagonista me gusta mucho, el chico que hace de vampiros. No es un actor muy famoso, pero yo lo vi en La Niebla, que es una de mis pelis favoritas, ya lo dije en el vídeo la semana pasada. Y uno de los chicos que sale en la peli de La Niebla es uno de los protagonistas de esta serie y hace de vampiros. También ha hecho un videojuego de Star Wars, etc. Ya os iré dejando fotos para que vayan documentando lo que estoy diciendo. Me encanta, o sea, es una serie, no la he terminado de ver, tengo que terminar de algún día, pero es una serie muy original y que, no sé, porque es que el universo de los vampiros es algo tan explotado ya que es muy difícil que algo sea original. Y es muy difícil que algo tú digas, hostia, pues, me ha pillado de sorpresa. Eso pasa muy pocas veces, ¿no? En el género vampiro. Y me ha pasado muy pocas veces, me ha pasado con lo que hacemos en las sombras y con poco más, ¿no? Bueno, sí que me ha pasado un poco con todo lo que os estoy recomendando, que por eso os lo recomiendo, ¿no? Porque de todo lo que hay es lo que destaca. Así que, si tenéis oportunidad de ver casi humanos, vedla. Lo último en lo que tengo que hablar, y tengo que hablar porque realmente en el género vampiro esto tiene que estar presente, es la peli de Drácula de Coppola y la novela de Brian Stoker y la serie. Porque hay una serie de Drácula, por si no lo sabéis. Lo que pasa es que se canceló. Que el pelota es el tío este de los Tudor, que ahora no me sale el nombre. Lo dejaré por aquí abajo el nombre en una foto. Que es un actor que me encanta, o sea, en los Tudor me flipaba ese actor. Tanto la serie, como la película, como el libro, altamente recomendable. La historia de Drácula, todo el mundo la sabe, cuando me voy a poner aquí a contaros la historia de Drácula. La película es cojonuda, no, lo siguiente, porque tiene actorazos, porque tiene interpretaciones cojonudas, porque es un peliculazo de manual, es una de mis favoritas en la vida. Y la serie es cojonuda, lo que pasa es que como lleva un ritmo lento y ahora parece que si una serie es lenta se convierte en mala, pues la cancelaron. Pero la serie la verdad es que está bastante cojonuda. Jonathan Riesmeyer se llama, el de los Tudor, que es el Chicoaga de Drácula, es una de las mejores cosas que a mí me he podido pasar en la vida. Me jode muchísimo que haya cancelado la serie. Pero tenéis una temporada y os recomiendo que la veáis, de verdad, es muy buena. Si no habéis visto Drácula de Coppola, ya estéis tardando, por favor, es un peliculazo. Hay gente a la que se la hace lenta, pero a mí me parece maravillosa. Es, junto con el revista con el vampiro, para mi gusto, la mejor película de vampiros que pueda ver. Y la novena, lo mismo, si te gusta el género de vampiros, tienes que leer Drácula, o sea, es como la Biblia, ¿no? Tienes que empezar por Drácula y ya después leer el resto. Así que nada, con esto os hago un resumen de las cosas que, o sea, un resumen, un top de las cosas de las que he hablado en el vídeo que tenéis que ver. Entrevista con el vampiro, lo que hacemos en la sombra, las ocho temporadas de True Blood, las tres temporadas de Strange, Afflicted, Casi-Humanos y Drácula. Todo lo que existe de Drácula. Tenéis de ver, es largo. Dale click a la campanita para que te llegan las notificaciones y todo eso, sígueme en redes sociales y tal. Y ya sabéis que a partir de ahora los vídeos vienen los domingos. Así que os veo por aquí el domingo que viene.